Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Vamos a Lucas! En Lucas 10, 4, las instrucciones que Jesucristo le dio a sus discípulos cuando los mandó a predicar de dos en dos. No llevéis bolsa ni alforja y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué significa bolsa y alforja? La bolsa es donde va la plata, la alforja es donde va la ropa. No necesitas muda de ropa, cantidad de dinero para ir a predicar. Lo que necesitas es obediencia. Había un hombre que quería llenar un baúl de ropa para ir a predicar y ponía eso como pretexto y tener mucho dinero en el banco para no pedir ofrenda. Hermano, cayó en una, en un torbellino de ese de agua, un remolino, llegó hasta el fondo, clamó a Dios, el Señor lo puso en la orilla, se le presenta a la mamá, me voy a predicar. Cuando vino a Venezuela, había visitado 51 naciones sin bolsa, sin alforja, pero obedeciendo al llamado del Señor. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.